Bueno, es una necesidad de tener que articular y optimizar los recursos con los que cuenta el Estado y no solamente el Estado, sino las ONG, las iglesias. La noche estuvimos reunidos con el Obispo Baissi en Puerto Iguazú conversando lo que es la zona, el área de influencia, previamente estuvimos en Andresito y nuestra idea, nuestra función principal es sensibilizar, trabajar sobre la problemática, ponerla en agenda, que empecemos a hablar de estas cuestiones, digamos que en su momento han sido tabú, hoy está creado un ministerio en la provincia de Misiones que es el Ministerio de Prevención de Adicciones y Control de Drogas, entonces hay que hablar de estas cuestiones, de esta realidad, oportunamente tuvimos una reunión con el gobernador y él empezó de esta manera hablando de la problemática y después dijo, no, en realidad tenemos que hablar de la realidad presente, así que es un buen punto de partida. Lo que nosotros estamos conformando en Posadas estamos trabajando en siete barrios distintos, con un trabajo sostenido, lo que pretendemos es generar en cada uno de esos barrios puntos preventivos. Punto preventivo implica, digamos, después de un trabajo territorial, de empezar a conocer las realidades del barrio, de las familias, empezar a conversar con cada una de ellas. Hay algunos que realmente no demandan ayuda, entonces lo que queremos generar es que ellos hablen, que lo pongan en palabra. Y hay otros que sí están atravesando, lo reconocen, piden ayuda. En esos casos buscamos un sistema de atención, contención, de oficiar un poco de tutor, de acompañarle en la mayoría de los casos a adolescentes jóvenes, a que inicie un tratamiento, a que puedan sostener un tratamiento. Esa es la ventaja de estar en Posadas, digamos, el de buscarlo en el barrio, traerlo, esperarlo en manantial, oficiar un tutor, acompañarlo, generar esa relación de confianza con el adolescente o con el joven. Y eso también lo que hace es generar un movimiento en el barrio, se empieza a despertar una curiosidad y se empiezan a sumar otros que también están atravesando la problemática. Y los propios adolescentes son nuestra referencia en el barrio. Esto se da de una forma totalmente natural. Entonces ese es el trabajo previo. Después también en Posadas nos acompaña el municipio con otras acciones. Tenemos también la policía comunitaria desde otra mirada, los foros de seguridad vecinal. Entonces entendemos la necesidad de un trabajo en conjunto, articulado, en cada barrio de una iglesia evangélica. Estamos trabajando también con las comunidades de fe. Hoy a la tarde empezamos con un curso virtual de capacitación a comunidades de fe, con cinco módulos. En casos puntuales se está moviendo también la forma de hacerlo de manera presencial para generar un poco más de contacto con aquellos que nosotros necesitamos que después caminen el barrio, puedan asistir y sostener a las familias, viendo también sus realidades. Y a medida que nosotros vamos avanzando en el trabajo del barrio, el fin último es generar puntos preventivos donde por lo menos contemos con algunos profesionales como primera escucha, empezar a tratar de resolver a través de la palabra, el poder conversar con las personas que nos manifiesten, digamos, cuáles son sus realidades. Esto lo hacemos con profesionales del Ministerio. ¿Según son las problemáticas en esta época de pandemia? Sí, en realidad se hace más visible. Realmente hay personas que están pidiendo ayuda. Lastimosamente el grupo adulto tuvo muchísimas recaídas y bueno, estamos para atender. Ha aumentado mucho la consulta en el centro asistencial en Manantial. La verdad que una demanda no solamente local, sino de distintos puntos de la provincia. Entonces, bueno, en la continuidad del trabajo en el barrio, una vez que tengamos la capacidad instalada en el barrio, empezamos a sumar en otras cuestiones que tengan que ver con la contención y ver la posibilidad y capacidad de cada adolescente. Ahí vienen los puntos deportivos, los puntos culturales. Para esto sumamos al Ministerio de Deporte, al Ministerio de Cultura, para ver, digamos, cuáles son las capacidades innatas de cada adolescente o de joven y de esta manera también contenerlo y resocializar, digamos, en su propio espacio. Hay muchos que se lo resuelve a nivel comunitario en el barrio, hay otros que necesitan una atención ambulatoria en el centro asistencial Manantial y hay otros que, bueno, requieren un periodo de internación para, bueno, una deshabituación, digamos, al consumo de sustancia. ¿Un coedroba están teniendo la mayor problemática hoy? Bueno, se mantiene, digamos, en materia de consumo primeramente el alcohol, después, bueno, el tabaco, la marihuana, algunos ya empiezan a otro tipo de drogas como la cocaína, así que ronda eso. En muchos casos hay un consumo problemático, pero bueno, igual eso tiene que ver, digamos, con la manera de tratar de reemplazar por algo, una faltante que cuenta el adolescente o el joven. Entonces, por eso que buscamos por todos los medios poder reforzar estas cuestiones que están faltantes. Y la verdad que vemos una fuente de información primaria fundamental y a partir de ahí vamos a trabajarlo en cada uno de ellos. Gracias. Gracias. Gracias.